La opinión de Guille, la opinión de Guille, ¿verdad? Guille, ¿verdad? Sí, sí, Guillermo. Me gustó, me gustó, este, que era lo que, bueno, no importa si no lo terminaron o no, luego a mí me ha costado trabajo terminarlo porque pues uno anda de aquí para acá, pero pues lo importante es qué es lo que nos hace sentir esta, esta lectura. Ya ven que la sesión pasada nos tocó hablar de la, me tocó hablar de la, de la guerra de México y Estados Unidos, pero lo más, aquí tenemos el testimonio de un hombre que, que fue cronista, fue, fue un cronista importante que vivió los acontecimientos de la, de la guerra de, de México con Estados Unidos. Pero aparte él había escrito una serie de apuntes, como había dicho la sesión anterior, se llama Apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos. Y esta guerra fue muy, este, digo, este libro fue ordenado a quemar por Santana porque lo hacían ver como un fracasado, lo cual eso pasó por, fue un fracaso y para no afectar su imagen pública como general militar y como el hombre que, que gobernaba México. Pero fíjense, pero fíjense, pero fíjense, pero luego no todo el trabajo, no todo fue destruido, el trabajo fue rescatado. Lo importante, lo importante es como lo que dicen, como lo que dice el padre de la historia, Heródoto, no dejar que, que se caiga en el olvido. Que el olvido no, que no olvidemos, ¿no? Que esto se tenga en memoria. Y, y la mera verdad, esto me trajo mucho sentimiento, así como que mucha, mucha sorpresa, haber leído este texto, porque esto me dejó muy impresionado y muy, con ansias de saber más. ¿Alguien más quiere comentar su opinión o? Nadie. Aquí no, no vamos a comernos, no me voy a comer a nadie. El chiste es que tú. Sí, a mí me gustaría decir mi opinión. Adelante. Sí. Este, a mí se me hace, la manera que va relatando el autor, parece como si estuviéramos allí, en las diferentes escenas, y nos dice, bueno, este es el molino del rey, se puede divisar, se puede ver la, este, las haciendas, los magueyales, te va describiendo, y entonces, sí, yo fui al molino del rey, pero no sabía que tenía este contexto, nada más vi allí entrando a la, a la casa, a la casa blanca, cuando recién la abrieron, pero no sabía que tenía, no, no, nunca había leído, ¿no? De esto. Y entonces empiezo a desaparecer las cosas que están ahí, me puedo imaginar, te pones a imaginar cómo era tal vez la capital, algo, unas cuantas cuadras, y el resto que es Chapultepec. Y eran haciendas, ¿verdad? Exactamente, eran haciendas, eran. Diferentes haciendas, la hacienda de la Condesa, que ahora es una colonia. Sí, y ahora. Y de hecho, todo era un cerro, todo era un cerro, todo Chapultepec, no era, no eran estas calles llenas de asfalto que hoy en día vemos, era, eran cerros, eran cerros, era espacio grande, aire relativamente limpio. Sí. Y se me hace así como que él va juntando testimonios porque también va describiendo como si estuviera allí hasta miedo, o sea, como, ¿a qué hora le van a dar a él? Porque él está observando y te está diciendo tal general que camina hacia acá, que se sube al caballo, que se desmontan y que echan el cañón. Y tú hasta empiezas a leer, a oler las balas o a ver los muertos, ¿no? También cuando se descomponen los cadáveres. Sí. Y cómo recogen los americanos a sus muertos y cómo quedan el resto de los muertos. Y te va describiendo y parece ser que estás allí, pero aparte de que te empieza describiendo cada cosa, pero a mí se me hace que termina como en una denuncia. O sea, estos son los testimonios, esto es lo que pasó, han dicho que no sucedió así, pero aquí está el testimonio de que hirieron a tal persona, hirieron a aquella persona. Los generales se echaron a correr unos por una parte, los otros por otro, dejan a los soldados en algunas veces, los dejan solos y los dejan morir solos, rodeados de los enemigos. Y empieza a dar ese sentimiento y también te dices, este es un ejército de ocho mil personas, bien disciplinado, bien preparado con todas las armas contra un ejército que no está preparado y que es a poca gente y que no tienen las armas y no era una lucha igual. Y como es toda una, bueno, no sé, una república, no sé qué era en ese momento y nada más le mandan tropas el Estado de México y este, el Estado de Michoacán. Querétaro también. Sí, y entonces, ¿dónde están todos los, no sé cuántos estados, fueron como cuatro, ¿no? Que mandaron tropas. Sí, es que, ajá, sí, sí, sí. Y entonces te sientes en ese caos, te sientes en un caos como, ¿qué nos va a pasar? Aunque ya pasó, pero dice, ¿qué nos va a pasar? Porque no estamos luchando igual. Viene un, 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 este ejército preparado y estamos aquí tratando de adivinar y no hay un liderazgo que diga esto es lo correcto que se tiene que hacer. Y otros toman como, pues, toman parte de esto, vamos a luchar, vamos a hacer lo que se puede. Bueno, cuando tienen esta junta ya casi al final, bueno, tenemos que tomar una decisión y no hay quien tome una decisión y los vuelve a presionar. Y ustedes son los que saben de guerra. Ustedes saben lo que se tiene que hacer. Tenemos que tomar una decisión. Yo estoy con ustedes, pero ustedes tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Y, y el general general que no había, que había abandonado a su gente, que no había puesto una estrategia y que él parece ser como que se empieza a hacer trampas, ¿no? Exactamente. Así mismo, pero tú ya te das cuenta hasta el final, porque te va diciendo el, el autor. Y, y, y en algún momento el autor nos pregunta, tú te preguntarás a qué horas hablamos de Santana. Sí, sí, sí. Pero él estaba ausente. Estaba ausente, sí. Estuvo ausente y estuvo ausente todo el tiempo. Y este, pues, de alguna manera poner a la gente que sí estaba entusiasmada de defender a su nación, pero dejándola sola a, a su suerte. Y, pues, al final se siente como una traición o, o que dejan a los soldados a, pues, a morirse casi, casi como morirse solos. No. Me gustó mucho. Para mí fue una lectura un poquito difícil por el vocabulario. Sí. Este, buen vocabulario de guerra y también buen vocabulario para aprender nosotros, ¿no? Siempre hay a veces lecturas más fáciles, pero no creo que eso está en una lectura fácil. Se me hace que es como una denuncia como, como de testimonios que hacen un caso. Juntan un testimonio, juntan el otro testimonio. Y va acumulando los testimonios de solo dos días, de lo que pasa en dos días. Y, y, y dice, este es mi caso y, y esta es una, para mí, una denuncia. De que el general no tuvo ningún tipo de, 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 de responsabilidad. Tampoco tuvo liderazgo y nos costó mucho, muy caro. Y al final pone algo muy bonito que es como la gente del pueblo se defendía como, como, o atacaba con lo que podía. Con lo que podía, con lo que podía, con lo que tuviera. Con palos, con palos. Con palos y no le tenía miedo al ejército americano. Pero terminamos, termina el libro y nos quedamos como en medio del caos, ¿no? Sí. Dices, ¿y qué más va a pasar después de aquí? Sí, es lo que, como lo que les había contado la, la sesión anterior. De la clase con, ¿cómo se dice? La guerra con Estados Unidos. Eh, Santana, Santana no quería combatir, él quería, él como, tenía muy desorganizado al ejército mexicano. Y aparte porque estaba moralmente, moralmente, económicamente dañado. Dañado a raíz de las, a raíz de las, de las otras intervenciones que ha tenido México, como la francesa, el intento de reconquista español. Y, y estaba cansado después de la guerra de, guerra de independencia. Pero, sin embargo, pues, se, se mantuvo, se mantuvo a flote gracias a generales como Chegaray, este, Lucas Valderas. Pues, pues, ellos, a pesar de que defendieron la Casamata y el Molino del Rey con todas sus fuerzas, pues, sus acciones casi fueron vanas. Entonces, ni siquiera Santana les dio un, bueno, ni siquiera nos dicen si Santana les dio un memorial. Y también mencionaron la muerte de, pues, dice que de las victorias el género de un, de un Armstrong, Armstrong, uno de sus comandantes, Armstrong, que podían considerarlo una victoria, pero luego se confiaron demasiado y, pues, los, bueno, los americanos estaban preparados, pero ellos también perdieron hombres. En esta lectura que había hecho de Peter Guardino, mencionan que, que todos los días, todo el tiempo que duró la guerra, Estados Unidos cantaba una marcha, tocaba una marcha fúnebre todos los días. Porque perdía hombres, o sea, no solamente los mexicanos perdieron hombres, también del lado estadounidense, perdieron soldados y era, era terrible, terrible. Y esto es como que, y más que la de, bueno, y ahorita que dijiste algo muy cierto, Tere, que Guillermo Prieto estaba en contra de Santana. O sea, le escribe a un público que dice, ¿dónde estuvo, dónde si Santana les dice, yo, yo estuve ahí peleando, ¿no? Que Santana es un vil mentiroso. Así como este, así es como cuando dicen que Loret de Mola fue a, fue a, fue a Ucrania. Y yo dije, pues, no, es cierto, no, no fuiste a Ucrania, te fuiste a otro lado a armar un montaje. Y en ese tiempo no había, pues, el mejor medio para comunicarse con la población era la crónica, que era algo, algo que habían aprendido desde los conquistadores españoles. Y esto es algo que debe, esto es bastante admirable, cómo es que se comunicaban con la, cómo, quiénes leían o, o cuál era el mejor medio de comunicación para, para, para dar ideas al público, que era el, la crónica, lo ha dicho Monsiváis, lo ha dicho este, José Emilio Pacheco, lo ha dicho Fabricio Mejía, la, la crónica describe, y es también como que transmite la ideología del, del, del escritor. Plasma su pensamiento, lo cual me dijo, lo cual me, me dejó bastante impresionado, para ser sinceros. Y qué bueno que, y de hecho, fuiste tú, ¿verdad? Eres la que escribió en el grupo, los términos militares. En eso sí, un aplauso, bueno, sí te, te aplaudo, porque hasta, yo dije, luego lo veo en el internet, yo luego lo rayo para, a veces luego se me complican las, los términos militares, y me encantó cómo estaban descritos, que era una columna, que era, que era una, una pieza de artillería, un momentito aquí, déjenme buscar dónde, dónde guardaron el, la vara, la columna de asalto, el tropel, y esto es, simplemente maravilloso, de hecho, si merece, no sé si todos quieran aplaudirle, un fuerte aplauso a, a Tere, por haber, subido, el vocabulario militar. Sí, gracias, y la verdad es que, a veces uno va leyendo, y vas entendiendo, y la palabra no la asaltamos, porque la misma, la lectura, te da el contexto, y uno, bueno, por lo menos yo me imagino ciertas palabras, pero dije, ya que estoy haciendo la lectura, por lo menos quiero aprender el vocabulario, porque la verdad que, este, ya eran como muchas palabritas, eran muchísimas palabritas, y yo dije, yo pensaba que yo sabía que era una tropa, o yo sabía que era un batallón, pero después se van, él va usando las palabras, y cada palabra se parecen, pero tiene un significado diferente. Entonces, sí me gustó, valió mucho la pena, porque pues, después, Richard nos pone un ejemplo, también, de cómo se usan las palabras, y está muy bien que conozcamos las palabras. Esto es maravilloso, bastante maravilloso, hasta, creo que se me olvidó añadir, este, añadir al grupo, así de cuántas, así las unidades militares, así cuántos, qué es lo que compone una brigada, qué es, este, un batallón, un pelotón, una compañía, un ejército, o sea, de cuánto, o sea, el número de hombres que componen estas compañías militares, creo que esa parte se me fue, y ahí les fallé. Y las medidas, ¿no?, porque ahora ya estamos un poco acostumbrados a lo métrico, pero en mi pueblo todavía me acuerdo que usábamos cuartillos, para, 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 este, vender el maíz, o para vender el frijol, y todavía en algunos lugares, me acuerdo que había una tienda, y te vendían por, cuando es cosas como un lazo, o cosas así, por la vara. Y yo decía, sí, yo sé cuál es la vara, pero no sé, no estoy segura si es un, cercano a un metro, o un poquito más, o un poquito menos. Y las otras medidas, yo las había escuchado, pero ya no tenía una idea. Entonces, dice, esto estaba a cuántos, a esta medida. Y pues uno quiere saber si son hectáreas, o si son kilómetros, o si son unos pasos nada más. Por ejemplo, una legua. Sí, una legua que equivale a cinco kilómetros y medio, seis kilómetros, ¿cierto? Que es lo que recorre, más o menos, cuando andaban en la Revolución, y es lo que cabalgaban los caballos, como seis leguas al día. Y una pequeña reseña, era lo que, cuando Pancho Villa, hay una, siete leguas, ahí está un corrido que se llama siete leguas, el caballo, es que supuestamente su caballo corría siete leguas al día, por lo tanto eran cuarenta y dos kilómetros, era mucho para el día. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, saludos. Sí, me están haciendo acordar de las medidas de nosotros. Mi papá, cuando iba al campo, porque yo iba al campo, también iba a la escuela, iba al campo, cerca de Puebla. Entonces, estamos cerquita y nos toca el campo y la ciudad. Y sí es bonito, porque me acuerdo, todavía las tierras de él se medían en yardas, o en brazadas, que le llaman, porque cuando cortábamos el zacate, y lo hacíamos en mogotes, que le llaman mogotes, es otra forma de medirlo, es decir, son las brazadas de cada persona, y eso era como se medía. Y hablando de eso, el maíz, cuando la gente iba a vender su maíz, eran los almures, era una forma como cuadrado para medir. Y así lo que es, yo creo que la base, no sé si viene de España, o viene desde nosotros, el pasado se tradujo, o no sé, ahí sí no sé, de dónde vendrían todas esas medidas, que es lo que se usaba antes de llegar al sistema métrico de nosotros. Pero es interesante esos términos que se nos salen olvidando, y acordando de eso, sí, eso me hace, o sea, me volvió atrás esa parte. Y qué bonito. Me gusta. Pero si te güey, ¿hay algo más que te haya impresionado muchísimo? Del libro, claro. Es que, sí, es que son muchos términos, y también, por ejemplo, la forma como ellos se reflejaban en la batalla, pues, las zanjas que hablan, las zanjas, la parte del valle, cosas, términos que casi a veces ya se nos olvidan, y no sabemos, bueno, algunos conocemos, conocemos campo, ciudad, y conocemos, pero algunos términos no conocemos. No sé, por ejemplo, todavía usamos los términos de brigadas, cuando se hace, bueno, en construcción, se usa mucho la brigada pulana, que se hace, cuando va a hacer algún trabajo, se usan términos brigadas, pero tropel, ese es diferente, porque son términos militares. Este, y sí, es importante esos términos, porque, más o menos, uno se va al paisaje, sobre el libro, sobre, más o menos, de qué está hablando, y ahí, puede uno meterse, como, a la batalla, tanto de lo que es, de los militares de México, contra los gringos, que estaban ahí, y entonces, para más o menos, asimilar, el, pues, qué tanto de gente teníamos, que de hecho teníamos, bueno, sí se tenía mucha gente, le faltó más empuje a los militares, para ganar eso, esa es otra cosa, y es, pero sí es muy interesante, toda esa parte, para que se meta uno, al libro, sobre la historia de la batalla, de hecho, ahorita te estoy escuchando, las descripciones, que me están dando, de que sientes, como si estuvieras en la batalla, es, es uno de los propósitos, que se tiene, de la crónica, se escribe, para, para el público, que no pudo estar en el campo, que, que de una manera u otra, quiere presenciar el conflicto, pero, no estar presente, pero sí sentirlo, o sea, hacer sentir al, al lector, de lo que es una guerra, y claro, este, cuan, qué, qué sentimientos se entremezclan, como, a veces se siente la impotencia, porque dices, cómo es que Santana no estuvo allí, debió haber estado allí, no, o si, o, el coraje de los mexicanos, de los estadounidenses, que, que parecían ser muy, muy inteligentes, porque decían, no, nos rodearon por la columna derecha, cargamos así, una, una columna de artillería, una columna, una batería, una batería, quiero decir, si es que es una batería, es una línea de cañones, artillería, y, pero sí, veo que a muchos se les hizo complejo el lenguaje militar, espero que, que otra cosa más iba a decir, y como este, Guillermo Prieto, también fue, fue un político liberal mexicano, ¿no? creo que, si, déjenme ver si no, creo, y curioso, que no tuvo formación militar, pero sí se rodeó de gente que sabía, que sabía al respecto, no sé si alguien más quiera comentar, este, lo, lo que siente del libro, o alguien más. Tengo una duda, eh, él, sale herido, el, el autor, o es un personaje, que él dice, o sea, hay una diferencia, entre el autor, que está describiendo, o el autor, se pone como un personaje, dentro de allí, porque dice, y yo fue, y yo fui herido, pero sí fue herido de, en realidad, o es un personaje que él pone adentro, para que sea él, esa es una duda, y la otra, hay unas expresiones, como, eh, como, de, de sátira, como de burla, cuando dice, era muy bueno este general, este luchó, y luchó, eh, y lo dejaron solo, y al final murió, pero murió, como debe de morir, en el campo de, de batalla, y será honrado, lo que sea, pero se me hace también, como que es una burla, o sea, como que, así, mueren los grandes, en el campo de batalla, él es un general, tiene que morir ahí, pero se murió, y su muerte, no sirvió de nada. Sí. ahorita, con respecto a la, a la primera pregunta, sí había, había leído, de, del autor, de Guillermo Prieto, sí había, sí había escuchado, de que fue herido, pero también es como que, ahorita me, me pusiste a reflexionar, y yo creo que sí, se pone como, narra como, como que entre primera, y en tercera persona, hay momentos como que, no, dice, sí, este, dice, es, parece, es como si él estuviera, allí, en todas esas batallas, y ya, pero también habla como que, en tercera persona, o sea, como que, o sea, como que oscila, y eso es algo que, no, que, que me dejó mucho, igual en duda, y, ¿cuál era la segunda otra vez, Térez, si no hay ningún problema? Que, ah, en el lenguaje que usa, que va describiendo, que la persona, luchó hasta lo último, con mucha valentía, que, se enfrentó, y que a pesar de que estaba herido, sangrando, seguía luchando, y murió, en, como los grandes, no, en el campo de batalla, pero al final, como que, y de qué sirve su muerte, murió en la gloria, pero, no sirve de nada su muerte, sí, es como, es algo que sí, parece como que, me recordaste a una canción, de José Alfredo, cuando dice, la vida no vale nada, no sé si, son de nuestras favoritas, sí, es como, es como, es como si, dejan, dejan morir, solo al general, porque, al parecer, es como que, puede ser que represente, para los soldados, como una figura, autoritaria, déspota, que, no les dejó nada bueno, pero, sí, que haya muerto, con honor, es como que, como que un alegor, es como que, algo que dice, debe de morir, en el campo de batalla, y no, y no detrás de sus soldados, así como que, le está criticando, a Santana, de que, de que, si de verdad, quieres ser un héroe, debiste de pelear con nosotros, y no, no esconderte, como lo hiciste, en Casamate, en el Molino del Rey, ahorita que habló, la compañera Guille, de, de, cuando menciona, y dónde está Santana, pues este, y a todo esto, dónde está Santana, que no, porque, se escondió, es como una de, es una denuncia, a, a Antonio López, de Santana, que era el que gobernaba, México, con mano de hierro, no sé si, eso, como que aclaró, aclaró la duda, o, sí, está, muy interesante, porque, también es, como para mí, una denuncia, pero elegantemente, con todas las pruebas, como entrevistando aquí, diciendo cada hecho, nada más que, Santana no se apareció, estuvo ausente, y nomás, al final vino a decir, que ganamos, porque al final, lo presenta como, después que ganamos, y una celebración, y ganamos nosotros, cuando en realidad, se había perdido, pero, hace, va describiendo, punto por punto, desde, cuánta artillería había, dónde estaban, localizados, para mí, se me hizo como, un trabajo de investigación, aunque no te lo presenta, como un periodista, sino, como una crónica, no te va llevando, te va llevando, de aquí para allá, pero al final, para mí es como, te digo, es una denuncia, como que pone todas las pruebas, aquí empezó, esto es lo que tenían, el plan era así, vienen y deshacen el plan, y, y, tal vez hubieran ganado la pantalla, pero, hacen todo al revés, y yo que no sé nada, de, de guerra, pero, según me han dicho, los que sí saben, es que esto fue un error, después de otros errores, que vienen, pero no lo dice así, o sea, no lo dice en una cuartilla, en una hoja, te va describiendo, y para, para mí al final, me sonó como una denuncia. Sí, una denuncia a Santana, y como este Guillermo Prieto, se convirtió en el, en uno de los principales cronistas, historiadores, y ensayistas de esta guerra, porque tenía ese deber, como intelectual, de dejar constancia, de lo que era la guerra, porque Santana, Santana le decía, no, este, no, yo soy el héroe, este, él acaparaba, él acaparaba toda la, la tensión, y la gente lo veía como el héroe, de por sí, bueno, de por sí Santana, fue el héroe de guerra, pero, la, pero los intelectuales, no lo veían así, no decían como que, no, él, él hizo innumerables, cometió innumerables, errores, y fatales, que les costó, la vida a muchos soldados, y no solo, perdió la vida de generales, que sí habían luchado, a su lado, pero que los dejó morir, en el campo de batalla. Una, una pregunta, y no sé, porque yo no conozco bien, la biografía de Santana, pero, por ejemplo, narran, en algunas partes, que, era tan arrogante, era tan creído, era, era tan, demasiado, el sentir, de su, su egocentrismo, que, hasta, prefirió, perder soldados, y grandes generales, que, pero su, pata, su pierna, que la perdieron la batalla, porque, porque sí se, le dieron ahí, que, que buscó, buscó, bueno, hizo que le gustaran su, su pierna, y le, y él, le, la sepultara, no sé hasta dónde fue, es cierto, y después la sepultaron. Sí, perdón, si te interrumpí, pero fue en la intervención francesa, en, en la primera intervención francesa, en la guerra de los pasteles, donde pierde, parte de una pierna, y de hecho, sí, sí, de hecho, sí, Santana, caparra el poder, en un, golpe de, literalmente, fue un golpe de estado, que derrocó, él derrocó a, si mal no me equivoco, a, a Agustín de Iturbide, y creo que sí, ordenó su fusilamiento, y, y como este, Santana, fue un militar, que también había peleado, en la guerra de independencia, y, y puede decirse que llegó, triunfó, y poco a poco fue ascendiendo, fue ascendiendo, comenzó como un militar joven, hasta convertirse en un general, y después en un presidente, pero ya después, cuando, cuando tiene el poder, no lo quiere soltar, y hasta, pues, comete, fraudes, comete fraude, Santana, hasta, hasta lo ha comentado, Rafael Barajas, el Fisbón, en, en una conferencia de, que tuvieron sobre la caricatura mexicana, y sí, de hecho, las consecuencias, de esta guerra, fueron, fatales, creo que, si mal no recuerdo, mencionan a uno de sus generales, que también peleó en la, en la guerra contra los yanquis, Juan Álvarez, o sea, las consecuencias, fueron de que este, Juan Álvarez, organizó, una rebelión, años después, y lo derrocó, derrocó a Santana, en la llamada, revolución de Ayutla, porque ya se habían casas, porque, siendo militar, y viendo los enormes, tropiezos de ese, de este, que dice ser presidente, se hartaron de él, y se armaron contra él, pero sí, tienes razón, tienes mucha razón, de que sí fue, sí fue arrogante, y ostentó el poder, mucho tiempo, o sea, cuando perdieron, le ofrecieron dinero, bueno, no sé qué tan de cierto, que le ofrecieron dinero, él se deslumbró, ante el dinero, que le ofrecieron, de los dólares, y le daban por, por las tierras de California, ¿algo así? O sea, se ambicionó, se ambicionó, o fue parte de, como es, como ahora que hacen memes, sí, no sé qué tan de cierto, pudiera ser, que, le ganó la ambición, le ganó mucho, en lugar de lo que es, el nacionalismo, porque bueno, en parte, yo creo sí, nada más que no, no se sabe bien. Luego, de luego lo investigo, pero, qué bueno que, ¿en dónde dices de, cómo se llama, Si le ofrecieron dinero, bastante, la verdad. Ah, cuando, porque, cuando fue, estoy viendo la, la, la biografía, de James Paul, que fue el gobernador, el presidente, sí, el presidente de Estados Unidos, ese tipo, bueno, era neoyorquino, sí, y de ahí se fue para, hay cosas, yo estoy tratando de meterme, en las historias de allá, y de acá, porque, para entender, creo que el pensamiento, anglosajón, tenemos que ver, cómo son, los pensamientos, de los gringos, y sabemos, que los gringos, siempre han tenido, esa doble moral, esa doble, doble discurso, y James Paul, era, neoyorquino, y se fue a Tennessee, sí, no, era de Nueva York, vino a Nueva York, y se fue para allá, para Tennessee, se fue allá, y allá es donde estuvo, y de hecho, era, era demócrata, sí, y entre los, entre los, los republicanos, y ellos, ellos le llaman aquí, un, yellow dog, que no importaban, la gente, que los demócratas, que no importa, quién pusieran, de demócrata, para votar, ellos, votaban, por cualquiera, a este, que sea, demócrata, ningún republicano, es como ahora, a los tiempos, la gente, que si es demócrata, y no importa, quien pongan, pues votan, por cualquier demócrata, no van a votar, por Trump, digamos, por un republicano, entonces, de hecho, así había escuchado, desde ahí viene, ajá, y de hecho, James Polk, se fue al sur, y, pues, dice que como, bueno, pues, ese, pues, era un sureño, y los sureños, ellos, vivían del campo, y de la esclavitud, y eso fue parte del, por eso, de la parte, de lo que es la parte de Texas, que quisieron seguir con eso, pero los republicanos, le hacían bullying, y, pero él nunca, él nunca, pues, nunca, lo retaban a duelos, porque antes, en esos tiempos, se retaban a duelos, una parte de esos, fue el famoso, el famoso, es, una obra de teatro, que está aquí, este, en Nueva York, que fue, la, Hamilton, este, Alexander Hamilton, es una, pero en ese tiempo, eran muchos los duelos, los retaban a duelos, y, le decían, los retaban, pero él nunca respondía, ajá, pero tampoco, tampoco, él mismo, como presidente, nunca, o sea, no fue tan carismático, porque no lo querían, porque, lo criticaban, porque estaba siempre en guerra, siempre en guerra, entonces, él se aferró a eso, y eso, yo creo, la parte, de los, de los, la verdad, de los americanos, que se aferran a cosas, son demasiado, fanáticos, a su poder, a su ambición, y eso los llevó a su, a que, pues, ganaran, digamos, porque él mandaba a la gente, y decía, se tiene que hacer, lo que, lo que dije, se tiene que hacer, y mandaba a su, a su gente, que era también otro, neoyorquino, que estudió en Colombia, y, que, este, mandó a dialogar, con la gente de, de Santana, sí, y es donde ahí, ahí se ve la habilidad, pues, porque ellos eran, son gáncer, la verdad, sí, y, este, y, y entonces, ahí se ve, pues, la habilidad, tanto de, de uno, como el otro, y, creo que eso fue también, parte importante, de, sobre cómo negociaron, y cómo, tomaron ventaja, y vieron, sobre la deuda externa, de México, que les inflaron, yo creo el precio, y le dijeron, que les perdonaban, con tal de que le dieran a California, y los demás, entonces, y ellos, pues, yo creo que sin hacer cuentas, se emocionaron, y, y, y no vieron, pero le dieron, como, era, como le decimos aquí ahora, un catch, ese era el catch, y, pues, cayeron, sí, pero es interesante, todo eso, bastante, sí, sabes que yo también, me puse a pensar en eso, a Javier, este, sobre todo porque, acá estudié, historia, no que estudié, por, no estudié, como historiadora, como Iván, sino que tenía que, hacer la clase, y la hice, ¿no? Y, dentro del plan, americano, era, ellos, decidieron, cuando empezaron las trece colonias, hacer un experimento, un experimento, de expandir, y, con un plan, con un plan de grandeza, y todo está escrito, eso no está oculto, eh, no eran cristianos, los padres de la patria, eran, este, esta gente, que tiene el compás, y, y, de esta secta, que, no es, mazono, mazones, pero no era, no era en secreto, porque, cuando, inauguran al primer presidente, el presidente Washington, le ponen su, delantal, le ponen todo, y, muchos de los monumentos, y también en México, Benito Juárez, era mazón, este, tienen, los edificios, tienen el compás, y tienen los diferentes símbolos, y, pues, ellos tienen siempre esa, es, bueno, ellos son los constructores, los, los que, eh, quieren la prosperidad, y tenían un plan, y lo tienen desde el plan de la, desde que la declaración de independencia, y después de allí, el plan de nación, y, y ahora veo, y es que México no habíamos tenido un plan de nación, y ahora ya tenemos un plan de nación, pero anteriormente, eh, yo creo que, si alguien no tiene un plan, ya sea en tu vida personal, o en un negocio, en negocio siempre se pide el business plan, para poder comenzar, para que sepas, con, por dónde empiezas, cuánto dinero tienes, y dónde quieres llegar, y hasta dónde tienes que decir, ya no sigo con el negocio, porque no, puedo, para todo es un plan, y en Estados Unidos, ellos tenían un plan, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ir expandiendo, y tenían una doctrina, la doctrina Monroe, que querían todo el continente americano, para Estados Unidos, pero los demócratas, no querían, este, lugares, eh, que, tuvieran como, eh, indígenas, que, este, vivos, como aquí, a los fueron, este, exterminando, a los, a las diferentes tribus, y les fueron comprando, no, con poquito dinero, y las fueron sacando, y sacando, y le quitaron sus buenas tierras, y los fueron poniendo en tierras, o en reservaciones, este, en lugares donde no, lo mismo que le hicieron a los Yankees en México, y algunas otras poblaciones, eh, y se fueron expandiendo, 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 y era parte de ese plan también, de poner, de decir, queremos cultivar y cuidar, lo que era Texas, vamos a mandar, un grupo de gente, de colones, muy religiosos, muy respetuosos de la ley, y ellos van a cultivar, y todo, denos chance que se pongan ahí, de, de colonos, ¿no? Y lo mismo mandan a California, pero ellos ya tenían el plan, y en algún momento, iban a buscar el truco, para, para comprar los terrenos, o para tomarlos, que más bien se los, se los robaron, pero a otros, como a España, le compraron Florida, y a, a este, a Francia, le compraron Luciana, y así fueron comprando, este, los terrenos, este, y, pues con México, ya estábamos en el plan, que iban a tomar estos terrenos, por eso ellos ya habían mandado, adelantado, por anticipadamente, los colonos, o sea, tarde o temprano, eso lo iban a tomar, ya tenían un plan, en cambio, en México, teníamos, un, no sé si era un caos, pero era muy cercano al caos, porque apenas, están tratando de hacer esta, de independencia, de, de, de estar el país, y yo creo que todo el país estaba un poquito como, no sabían, creo que también, no estoy segura, si, en ese tiempo fue cuando el Salvador, se, se, y Guatemala, también se independizan de México, y se hacen naciones aparte, cuando eso pertenecía a la Nueva España, no, los territorios que, que, que ocupaban México, entonces, no se vio la historia, porque yo he estudiado la historia de, de, de México, de América Latina, pero de Estados Unidos, si estaba el plan, y eso te lo enseñan en las clases de historia, un plan de expansión, un plan de la doctrina Monroe, que América, el continente americano, es para los americanos, y, y eso es lo que dice el, la doctrina, América, para los americanos. sí, tienes razón, Tere, y creo que es importante, esa parte que dices, Tere, de, de que nosotros, bueno, hemos ido al pasado de independencia, revolución, y realmente no se ha hecho un plan sobre, que queremos sobre el país como México, que hacia dónde vamos, hacia dónde queremos, mientras que los gringos, pues, después del, 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 plan manifiesto, que después de su independencia, después de que fueron, este, creciendo, este, de ahí viene lo demás, lo de, el, la doctrina Monroe, el primero fue, del plan manifiesto, que decían que, creo que ellos, no son católicos, pero son, de alguna forma, protestantes, pero, creyentes, dentro del, 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 los leuterianos, donde abarcan todos los, los protestantismos, pero, eso quiere decir que, supuestamente Dios, les, les estaba dando un mensaje, y con esa carta, se, se hizo su expansión, y como, apartan, que eran, el protestantismo, pero, de alguna forma, se regían, a este, por su religión, diferentes, pero, de esa forma, decían que su, Dios les tenía, planeado, el plan de manifiesto, la expansión, de crecer, este, y de ahí, pues, fueron organizándose a Texas, que de hecho, creo que, ahí fue el error, de Santana, que, los, los americanos, los bingos, les digo así, no, ellos, bueno, Santana, no, no definió bien, bueno, definieron verbalmente, yo creo, que el, hasta donde terminaba, ya lo, cuando se determinó Texas, hasta donde estaban los límites, de, lo que era Texas, ya, después de eso, pero los bingos dijeron, no, nosotros, nos estamos pidiendo, que es hasta ahí, hasta la parte del río, no conozco bien Texas, me gustaría conocer, para verlo físicamente, porque es la única forma de, de adentrarnos más, y vivirlo bien la historia, pero, después del álamo, sí, no definieron bien esa parte, y creo que fue, esa disputa, que la que fue, también, para meterse, más a, a la guerra con México, este, y él, que no definió, este, tanto Santana, no, no lo sentaron, fue verbal, verbalmente, y, pues, eso pasa cuando, sé que los americanos dicen, si no hay papel, no vale, perfecto, de hecho, complementando, con todo lo que habías dicho, el plan de expansión, cuando mencionaron, que la anexión, de Luisiana, esto, quizás, para complementar, los datos, Luisiana, nada más, el mismo, Napoleón Bonaparte, el territorio de Luisiana, era, colonia francesa, se las vendió, por una buena cantidad, de dinero, para, perdón, iba, podría repetir, porque se cortó, los últimos, treinta segundos, vidas, me escuchan bien, de hecho, Napoleón Bonaparte, financió, la, la campaña, milita, más bien, financió sus guerras, napoleónicas, vendiendo, vendiendo Luisiana, vendiendo el territorio, de Luisiana, al gobierno, de Estados Unidos, por una buena, cantidad de dinero, y esto fue lo que, fue así como que, el capital financiero, de los, ¿cómo se llama? el capital financiero, del emperador, para sus guerras, napoleónicas, y, y Texas, bueno, de por sí, Estados Unidos, estaba ascendiendo, como nación, pero también, los del sur, se expandieron, como una forma, de expandir su negocio, de, expandir el cultivo, expandir su, expandir la agricultura, pero el problema, es de que, el sur era un territorio árido, y México, tenía esa parte, pero como, México, pues dice que, se concentra más, en el centro, y en el sur, porque hay más humedad, hay más agua, y el norte, pues está muy, muy seco, y esto es algo, que me dejó mucho, reflexionando, reflexionando, y hasta, preguntándome, si estoy haciendo bien, mi trabajo, no, no es cierto, pues, la verdad, estoy muy, muy sorprendido, por cómo, cómo este, esta sesión, nos está retroalimentando, muchísimo, y estamos aprendiendo, incluso hay datos, que, si no sabía, o se me van de la mano, si estás bien, Iván, y te felicito, y la historia, son tantos datos, que, que a veces, no podemos analizar, muchos, que se nos van de la mano, y tener, toda una serie, de la secuencia, de, de un lado a otro, jalaste a Francia, que perdió Francia, bueno, a Luciana, lo perdió, Napoleón, en una parte, por su ambición, de irse a la guerra, y, y pensaba que iba, a ganar, a ganar, y le pasó, le pasó, que también perdió, y entonces, eso fue, parte de ya, de su derrota, y fue perdiendo terreno, y es cuando también, es cuando empezó, para financiar, todas sus guerras, tuvo que vender, las partes, de lo que le pertenecía a Francia, que es Luciana, y todo, Luciana, no, no más era Luciana, todo es una franja, grande, que venía desde Canadá, y, y, lo vendió, bueno, y es una forma, como, piso, de alguna forma, pues, recuperar, porque su ejército, de Napoleón, sí estaba muy derrotado, y no tenían, estaban sin comer, o sea, es algo, la historia es tan bonita, que, pues, tú que la conoces, es, es, necesita, adentrarse mucho, y, y es muy lindo, para conocer, y eso es importante, que conozcamos, la historia, de nuestro México, el por qué, es, de cómo son las cosas, y que de hecho, Francia y España, se dice que, antes de, los españoles, antes de ser España, la unión entre, Catalina, y este, el otro, se me va el nombre, lo hicieron, de alguna forma, entre el gobierno de Francia, y de España, para, para, para anexarlos, y tener más territorio, fue como conveniencia, y entonces, por eso, de alguna forma, tenía mucha, iban de la mano, el catolicismo, de Francia, y España, y vienen siempre, de la mano, por, esa forma, de expansión, y, eso fue también, planeado, para crecer más, al nivel europeo, pero, pues, todo se fue a la borda, después de que Napoleón, pensaba, también que iba a ser grande, pero, de ahí viene, después nuestras, bueno, la parte de nosotros, de lo que México, cuando, 62, que también, se ganó la batalla, de 5 de mayo, pero se habla de la batalla, nada más, pero no a la guerra, porque, de ahí, lo que pasó, que, ya no siguió financiando, ya no pudió seguir financiando, a los soldados, que estaban en México, por lo mismo, porque ya iba perdiendo, el terreno, Francia, de Napoleón, entonces, ya no pudo, los tuvo que respirar, y, toda esa parte, se va concubando, con esa historia, que, que a veces, no conocemos bien, cómo está el maraña, de todas las historias, que nos manejan, las fechas, y, y nos marean, bueno, a mí me marean, pero, es interesante. Esto, la verdad, me está gustando mucho, esta sesión, de hecho, no quisiera, pues, bueno, no, ¿cómo se llama? Quisiera, este, seguir oyéndolos a ustedes, mucho tiempo, este, y la manera, perdón, ahora que estaba hablando, porque, no hice un resumen, de lo que me gustó, lo que no me gustó, del libro, pero ahora que estaba hablando, Javier, de, de ver la patria invadida, etcétera, en un momento de libro, yo me quedo pensando, ¿cómo pudieron meter 8000 personas, que no pasaron desapercibidas, no? Tuvieron que venir, vinieron por Veracruz, ¿no? Sí, por Veracruz, de hecho, sí, por Veracruz, y Tampico. ¿Y cómo movieron tanta caballeriza? ¿Cómo bebieron los alimentos? Ahorita también estaba hablando, Javier, de, de, de las otras guerras, y de lo, de los soldados sin comer, y en algún momento en el libro también dice, no habían comido y, y los soldados, no sé cuánto tiempo, eh, pero para una operación tan grande, se necesita mucha logística, porque no nada más, vámonos y ya, vámonos y ya, pero hay que llevar mucho, este, todos los cañones, llevar las municiones, eh, estaba viendo también de que mataban a su gente, y los tenían que enterrar, pero se, como se iba moviendo, o iban entrando a otros lugares, y uno no se imagina estar en eso, de que, ya se, los mataron, y entonces a uno los están curando, y a los otros los están enterrando, y los otros se están preparando, para, seguir en el campo de batalla, porque duró varios días, eh, esta guerra, y todo es una logística, yo no me imagino en términos de logística, de traer todos los cañones, de traer toda la artillería, de moverse todos juntos, como los llevan, es, es un, algo grande, y algo planeado, y algo que costaba mucho dinero, eh, y también, eh, yo me pregunto, ¿por qué desertaron los del, los irlandeses, el batallón de San, de San Patricio? Y yo había escuchado que en Estados Unidos, aparte de la esclavitud de, de los, de los negros, eh, iban a África, creo que eran los musulmanes, o no sé quién, iba y, y llegaba a una aldea, secuestraba a, 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 a los negros, los echaban en los barcos, y después de ahí los vendían, ¿no? Y los traían a Estados Unidos, pero yo creo que también había algunos irlandeses, que eran, este, si no era esclavos, muy cerca de la esclavitud, no, es que no sé por qué razón desertaron, y dejan al ejército americano, este, y pues, para nosotros a veces, los que nos vemos, tanto los rasgos, no sabemos si uno es, este, inglés o si alguien es, eh, irlandés, para mí, no, no sé cuál es la diferencia, nomás sé que los irlandeses toman más, eso es todo, pero no sé, en los rasgos, no sé cuál es la diferencia, pero sí me llama mucho la atención, porque en algún momento, eh, se desertan los irlandeses, y luchan después a, junto con los mexicanos. Bueno, para aclarar tu duda, Tere, el batallón de San Patricio, como, como bien lo dijiste, eran irlandeses, o sea, muchos de ellos eran, católicos, la mayoría eran católicos, el norte era protestante, pero, pues, ese ya es como a posteriori, muchos de estos irlandeses, eran católicos, muchos de estos irlandeses, el batallón de San Patricio, eran católicos, y todos fueron dirigidos por, por el coronel John O'Reilly, O'Reilly, un nombre irlandés, O'Reilly. Y como ellos, creo que, sí, sí, no, está bien, sí, no, eso, nada más un comentario, sí, creo que tiene que ver ahí mucho, porque en ese tiempo, la verdad, sí se regían por la religión, y sí, en lo que dice Tere, sí, los irlandeses, son católicos, y los de Inglaterra, pues, son protestantes, este, pero, es curioso, porque, nos hemos preguntado, por qué ellos se unieron, a ayudar a México, en la batalla, el 5 de mayo, y ellos dicen, en una parte de la historia, porque nos pasa, nos pasa como a México, que, a México y Estados Unidos, ellos siempre los han masallado, los han invadido, los ingleses, y es una forma de decir, por qué, aquí vinieron aquí, Estados Unidos, para independizarse, para ser libres, y cómo es que están, siendo otra vez, haciendo lo mismo, poniéndose parte de los ingleses, entonces, es una forma, que se unieron también, al ejército mexicano, para ser libres, ellos, porque, venían de allá, siendo, envasallados, por los de Inglaterra, y llegan aquí, y hacen lo mismo, pues, no es el caso, por eso, venimos para acá, para ser libres, y le pasa como a los mexicanos, que siempre tratamos, de indiferenizarnos, de los, de los gringos, y por eso mismo, creo que es una parte, importante de su, forma de pensar, o muy importante, su forma de ver las cosas. De hecho, estaban en contra, estaban en contra, de los gringos, porque los gringos, los trataban, como los ciudadanos, de segunda clase, y además, que los mexicanos, eran católicos, y los colonizadores, o los gringos, eran, protestantes, se vinieron aquí, a la América, porque son protestantes, ellos no eran católicos, católicos, y los irlandeses, sí. Sí. Bueno, de hecho, complementando un poco, con lo que dijo, el compañero Francisco, Martín, es, como muchos de estos, estadounidenses, veían a Europa, como la gran, transgresora, al gran invasor, o sea, al que tenían que expulsar, expulsaron a los, a los ingleses, en la guerra de independencia, pero como, los católicos, pensaban que, los católicos, eran agentes del Papa, ellos eran, agentes del Papa, pongámoslo en ese sentido, y el Papa, era como, el gran corruptor, de las almas, y, no, nos van a venir a, a meter, y malas ideas, en la cabeza, por eso, es que veían, muy mal, a los irlandeses, y aparte, eran pobres, y, no sé si, si, como que no se escucha, ¿me escuchan? Ahora sí. Si muchos de estos irlandeses, eran pobres, eran trabajadores, eran mineros, obreros, como las rebeliones de, de los, de los, y Molly Maguire, una organización, una, pues, es una organización, en parte, con actividades criminales, que se dedicaban a sabotear las minas de carbón, en Pensilvania, pero fue, pero estas organizaciones, fueron acabadas, por los, por los Pinkert, por los detectives Pinkerton, o sea, que metieron a uno de los suyos, con los Molly Maguire, que todos ellos, eran irlandeses, y saboteó la organización, saboteó el movimiento, y, de hecho, sí, se unieron a México, porque como, también otro factor, es que también había, México, casi la mayoría, bueno, la mayoría de los mexicanos, somos católicos, por las ideas de la, por la evangelización, que se vino a establecer, aquí en México, no sé si alguien tenga, alguna otra duda más, o, no, 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 sí, pero antes de que, Piera Martín, puedes continuar, sí, algún comentario, compañeros, alguien, un comentario, estaría bien, dos minutos, sí, no tengan miedo, no los, no los voy a comer, al contrario, estoy aprendiendo, más de ustedes, ¿Por qué se le dijo San Patricio? San Patricio, es el santo, es el principal santo, de los irlandeses, porque, es el principal patrono, de los irlandeses, su iglesia, así se llama, la iglesia de San Patricio, está en Irlanda, creo que en, en Dublín, denme, denme un minuto, para confirmarse que, sí, está en Dublín, en Irlanda, y este patrono, sé que era San Patricks, la de aquí, de hecho, es ahí, es ahí, Patrick's, en inglés, San Patricks, sí, pero pensé que era la de la quinta avenida, no, de hecho, la de la, creo que el de la quinta avenida, sí son irlandeses, no, de qué barrio es, la quinta avenida, es Brooklyn, o, Manhattan, ah, Manhattan, está en la quinta avenida, donde está el, el Rockefeller Center, también, enfrente, debe, el que debe de dirigir ahí, debe ser, irlandés, o de ascendencia irlandesa, es irlandés, irlandés, ah, entonces, si le acerda el cable, si le dé el clavo, la iglesia de San Patricio, data desde la edad, desde los principios de la edad media, la de Irlanda, la de Irlanda, sí, a su santo patrono, en Dublín, en la capital de Irlanda, la actual capital de Irlanda, por eso, de ahí, batallón San Patricio, por su santo patrono, de Irlanda, es interesante, para los compañeros, que viven aquí en Nueva York, por ejemplo, que no conocemos, los asentamientos, aquí, en lo que es la parte de Nueva York, por ejemplo, en el barrio, en la parte de la primera, la primera avenida, lo que es Luis, en la parte del, Luis Harle, o lo que es el barrio, llegado al río, hay una, todavía, yo conviví con algunos, que son de origen irlandés, bueno, no conviví mucho, pero sí, con una familia, y este, y ahí hay irlandeses, y también, este, italianos, y aquí, yo, donde, por donde vivo, que es, donde empieza Washington Heights, la parte de Hamilton Heights, o donde está la casa de, de Alexander Hamilton, que por eso, es que me da curiosidad, por conocer la historia, más de Nueva York, que ya llevo tiempo, y no la conozco, por eso, me da, un poquito de meterme, a esa parte, hay una, la calle, yo vivo, en la 135, es curioso, y me da, esa curiosidad, no nomás a mí, creo que a muchos, inclusive a gringos, a americanos, que dicen, porque los edificios, tienen nombres diferentes, tienen nombres, irlandeses, nombres italianos, este, y aquí, vivieron, algunas familias irlandesas, en esta zona, en la que es la parte, de la 135, en esa parte, este, y, y cuando me refiero también a, a que los irlandeses, han sido, por, me siento como, yo creo, ellos se sienten identificados, como los mexicanos, y nosotros a la vez, como, como ellos, porque, pues siempre, tuvieron a Inglaterra, como, el, pues el, el reino, que siempre los, los estuvo conquistando, hay una, hay historias de la, migración irlandesa, cuando llegaran, aquí en Manhattan, en el, en el Bajo Manhattan, donde está la, la parte de, este, de los, de, pues las Torres Gemelas, que estaban, llegaban, en la parte del Seaport, ahí ellos llegaban, estaba el puerto, les, la, donde está el Dumbo, la parte de esa zona, donde se llama el Dumbo, de Brooklyn Bridge, esa zona es icónica, ajá, esa zona es icónica, porque les, cuando llegaban, los irlandeses, les, les decían, de todo, les insultaban, regreses a su país, les decían de todo, como iban bajando, los trataban muy mal, eso, creo que ha sido, desde ahí, pues la forma de, este, de ser de los, de algunas gentes de aquí, algunas gentes buenas, también, pero sí, este, fueron insultados, de muchas formas, los irlandeses, por eso digo, que a la vez, y han sido muy trabajadores, también, porque muchos murieron, también, y construyeron, también, partes de Nueva York, este, y como ahora, por eso digo, como los mexicanos, que también ahora, están construyendo, muchas cosas, en Nueva York, están alimentando, muchas cosas, mucha gente, aquí en Nueva York, o sea, hay muchas cosas, entonces, por eso digo, que nos identifica mucho, porque siempre, hemos sido trabajadores, y ellos también, fueron trabajadores. Ahorita, que habla, aquí, el compañero Francisco, me quedo, creo que me quedo, con un nudo, en la garganta, porque es muy cierto, hay paralelismos, entre los, irlandeses, allá, cuando llegaron, casi a principios, del siglo XIX, y nosotros, en el siglo XX, los mexicanos, en el siglo XX, o sea, ellos, voy a decirse, los irlandeses, construyeron, los inmigrantes, son los que hicieron, Estados Unidos, y eso es algo, que, que a muchos, les cuesta, trabajo admitir, por eso es que, hay puros, estos que se dicen, no, que somos, hay que ser americano, no, hay que aceptar, lo extranjero, pero, si uno se pone, a ver la historia, de Estados Unidos, quienes la construyeron, los inmigrantes, de hecho, ahorita que mencionas, de Brooklyn, hace unos años, yo había conseguido, este libro, bueno, un poquito, fuera del tema, pero si va relacionado, se llama, este libro, que se llama, The Voice of Summer, de Roger Kahn, bueno, es, es la, pues, es la historia, de un cronista, que narró, los juegos de, que vivió mucho tiempo, en Brooklyn, y aparte, como en, narra la historia, de, de los Dodgers, cuando vivían en Brooklyn, cuando eran, los icónicos, Dodgers de Brooklyn, con, jugadores como, Jackie Robinson, Peewee Reese, Carl Furilo, todos ellos, y hace un, bueno, claro, no lo pude terminar leer, porque, aparte, tenía que tener, este, un poquito del, el Google, el traductor a la mano, porque había cosas que no entendía, menciona, cómo los, cómo llegaron los, los irlandeses, los, los judíos, los italianos, 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 se establecieron en el, no se escucha, ¿se escucha? Ay, ya, ya, me escuché, eh, ¿se perdió algo, o, o hay algo que quieran que repita, o? Casi todo. ¿Todo? Casi todo. Nos quedamos, cuando llegaron los judíos, irlandeses, italianos, italianos, hasta los rusos, hasta rusos. Sí. De hecho, Brooklyn en los años, eh, a principios de siglo, era, creo que es distrito Brooklyn, ¿verdad? ¿O es barrio? Sí, es distrito. Condado, sí, un distrito, sí, condado. Sí, un distrito, era el distrito más pobre de Nueva York. Y, todos los inmigrantes residían ahí. ¿Hay algo más que quieran comentarme? al, al. Pues, lo que ya es bien sabido, que este país es hecho por inmigrantes. En la Casa Blanca, pues, se sabe que lo hicieron esclavos, eh, negros. Entonces, este país es de inmigrantes y, pues, es de todos. No debemos de sentirnos discriminados por el color de piel, eh, lengua. Yo no creo. eso tiene razón. Se acentuó más esa inmigración después de la Segunda Guerra, ¿no? O fue la Primer Guerra. Eh, creo que se acentuó. Hablando de rusos, italianos, irlandeses. Antes de la Primera Guerra. Antes de la Primera Guerra. Yo no sabía la parte de lo que es la parte de, por ahora sí que de Washington. Algunos edificios fueron hechos por, por sí que por esclavos morenitos o negritos. Gracias a presidente Obrador que sí hemos tenido chance de ir a varias veces a apoyarlo y tenemos chance de a veces de darnos en escapaditas un ratito porque pues vamos por las actividades y hay un museo donde está, yo no sabía la verdad de eso, donde está que sí fueron construidos por los morenitos y esa parte yo no lo sabía y uno se sorprende, wow, este, pues lo que dice la compañera Guille. Y sí, todo, muchas cosas han sido por los migrantes. Y ha sido, yo creo, sigue siendo la, la parte de esa explotación porque aunque ya no hay esclavismo, esclavitud como antes, pero es una forma de esclavitud moderna, por eso, de alguna forma no, no la resolución de los estatus migratorios de mucha gente para seguir teniendo esa forma de esclavitud moderna. y pues no se dice, pero no se sabemos, pero no digamos que los políticos lo callan, saben por qué lo callan. Sí, de hecho, pues en el principio, pues eran muy discriminados, ¿no? Por eso no recuerdo el nombre de una, este, morenita, de una mujer de la raza negra, que era que cuando ellos viajaban en autobuses antes, no permitían sentarse, tenían que estar sentados los blancos nada más. Rosa Park. Rosa Park. Ella, sí. Pionera, pionera de la desobediencia civil. De hecho, en los edificios que dice compañero, quedaban impresa las huellas de los dedos, de, de los, ¿cómo se puede decir? Morenos, ¿no? No decir negros, de los negros que trabajaban ahí. Los afrodescendientes. Bueno, afroamericanos. Afrodescendientes, afroamericanos, sí. Afroamericanos sería el, el gentilicio. No, en este, en sociología y los líderes de, de, de los, del movimiento social negro, este, ellos prefieren ser llamados negros, americanos, pero no afroamericanos. Y la raza es negra. Es como sociológicamente está escrito. Y Martin Luther King y muchos otros no quieren ser africanos. Es que son, ellos no son afro, afroamericanos, porque ellos se sienten a negros americanos. Entonces, es este, ellos mismos son los que han luchado por ese término. Quieren ser llamados negros, pero no afro, afroamericanos. Ok. Hasta, pues, entonces, ¿por qué nosotros no nos llamamos aztecas? Hasta recuerden a, nos, allá en Nueva York, creo que es muy importante en el béisbol, la figura de Jackie Robinson, el primer jugador de color negro, sí, que rompió la barrera del, la barrera racial de este deporte. y el sufrió mucho, sufrió mucho discriminación, racismo, lo golpeaban, lo, no lo dejaban. Y todo, le escupían, sí, pero eso no le impidió, pues, ser una leyenda en el, en este bonito deporte, que tanto admira también el presidente, también. y es fan de los Dodgers. Los Dodgers. Sí, los, bueno, los Dodgers de, de los, primero eran de Brooklyn, y luego ahora de, de Los Ángeles. Ya un día, si quieren, les, bueno, les daría una breve historia del béisbol. Bueno, decía de las huellas que dejaban los negros, plasmadas en los muros de esos edificios, hay este, cerca de, por donde trabaja la compañera Teresa, hay un edificio, es un banco, no recuerdo bien qué banco, pero ahí hay una placa que conmemora, que ahí era una, una, este, mercado de negros, mercado de esclavos, donde ponían sus diferentes tarifas de acuerdo al, se puede decir al espécimen, si era joven, si era fuerte, pues se pagaba muy buen dinero, si era una mujer joven y fértil, pues también, si ya era una gente ya muy grande, pues ya se pagaba menos, y si era un niño, pues también se pagaba poco, porque había que alimentarlo hasta que creciera. Bueno, son muchos, muchos detalles que, de momento no se me vienen a la cabeza, pero ahí cerca había un mercado de negros. Es en Wall Street, en Wall Street, porque llegaban y los inspeccionaban en la isla de la estatua. se fue, Iván, está aquí. No, aquí estoy, sí, es que me quedo, me quedé sorprendido de, de todo esto que mencionan del mercado de negros, de esclavos, y sí, no puedo creerlo. Sí. Sí. Hay fotos, hay fotos de esas partes, de la parte de, la parte de ahí de Wall Street, la parte de donde está, le llamamos aquí, Freeport, donde estaba el, era, antes era un mercado de pescado, y, y más arriba, que ahora estoy bajando un poquito para el Washington Square, también ahí había esa zona, toda la parte de Washington Square, ahí había también, son, una plaza de, por donde meter esclavos, ahí va la gente. Inclusive, hay muchas fotos, se mete uno a esa parte, y se ve triste, y hay muchas fotos, y por ahí también hay una parte, en esa zona, que se escapaban también, este, los esclavos, y, y, porque era una zona marginada, este, porque toda la población estaba más abajo, pero sí, está muy triste, las partes esas, o sea, hay, hay mucha imagen, que uno cuando lo ve, uno se queda, diciendo, guau, que, sí, fueron muy bárbaros. De hecho, muchos negros, no les gusta su nombre, porque, es, un, un nombre gringo, como Smith, como Jax, como, o sea, ese tipo de nombres gringos, no les gustan a ellos, porque, parece ser que, es como, si fueran de su pertenencia, todavía, esos esclavos, ajá, ajá, de ahí, también viene, eso del, fucker, sí, viene eso, también, que mientras el negro estaba en los campos de algodón, o en los campos de cultivo, el patrón estaba fornicando con sus madres, antes era muy ofensivo, ahora, cualquier negro de aquí de América, usa eso de, mother fucker, como un padre nuestro, no sé, ¿verdad? Como el Samuel L. Jackson, que ya lo volvió, que lo popularizó tanto en el cine y sus películas, con el mother fucker. Eso, bueno, eso tiene su porqué, ¿no? Y otras cosas también, que, si había un negro que tenía un, una negra, perdón, que tenía un hijo un poquito blanco, ese hijo ya no tenía la misma, trato que tenía el negro, el negro más oscuro. Es, creo yo, es, como decía el compañero Javier, es muy cruel, es muy, bueno, hace sentir mal, ¿no? Como persona, como ser humano, pero ese mismo trato lo, lo han tenido nuestros ancestros, en California, en Arizona, en Texas, en Nuevo México, ¿no? O sea, tocando un poquito el tema de aquí, del 12 de octubre, es el mismo trato, o peor aún, porque nos inculcaron una religión, que no es de nosotros, y nos han hecho creer, que somos inservibles, que somos indígenas, cuando ni siquiera sabíamos, que éramos indígenas, y pues, han saqueado el país, ya casi 500 años, y se lo sigue, se lo querían seguir robando, hasta ahora que llegó el presidente de AMLO, si no, quién sabe, cómo sabíamos. Y ahorita quieren regresar, siguen golpeteando, 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 y ahora que, Claudia, Keith, González, Gustavo, Dios, Walter y toda esa bola de malandros, se reunieron en hundidos, hundidos, sí, hundidos, hundidos, y no quieren, no hay un plan, no hay un proyecto de nación, solo quieren seguir, solo quieren regresar los privilegios, seguir saqueando, pero, aludiendo al dictador, que se llama en dictador al presidente López Obrador, lo cual me parece algo absurdo. Y desafortunadamente hay gente que todavía piensa que estamos en el infierno con Andrés Manuel, ellos, vengo de, llegué tarde ahora, perdón por la tardanza, porque hicimos una plática con los estudiantes, también de clases de alfabetización, y toda alfabetización, ellos no tienen ni idea de lo que es un libro como el que estamos leyendo, pero les han metido en la cabeza que López Obrador es comunista, es dictador, casi, casi el Führer, o el cuarto rey, bueno, lo más horrendo que pueda haber en todo el mundo es López Obrador, no sé quién emitió esas ideas, o más bien sí sé, no sé qué es en New York Times, Univisión, Telemundo, Televisa, y todas esas publicaciones, todos esos medios, que todavía siguen mirando nuestros paisanos, pero, esa es la nueva esclavitud, nada más que no, lo más importante es reconocer, bueno, pues saber, conocerla, y no caer en esa mentira, de, de, de lo que dicen los medios tradicionales de comunicación, no caer en las llamadas fake news, porque esos, eso es lo que quieren alterar, alterar, alterar al público, causar pánico, decir que no, que es así como que ven, se los dijimos, ese hombre nos está haciendo daño, pero, sabemos bien que no está mintiendo, pues ya hizo un aeropuerto, ya hizo una finería, ahora va, ya está dando las pensiones a los adultos mayores, becas a los jóvenes que no, de bajos recursos económicos, la guardia nacional, pero no, no la tienen fácil, no, 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 y es algo que, yo creo que, perdón, yo creo que por eso es muy importante estas clases de historia, porque el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, queremos regresar a los de hace seis años, queremos regresar a los de hace quince años, a los de hace veinte años, a los de hace cincuenta años, a los de hace cien años, a los de hace trescientos años, pero si no sabemos, y es uno de los buenos ejercicios, aparte de que la mañana, la mañanera sirve para muchas cosas, pero en una gran parte, creo que nos dan clases de historia, si el presidente es una persona, para mí, no es una persona regular, es una persona extraordinariamente inteligente, y no solamente un intelectual o un luchador social, pero es un ejecutivo también, porque él está muy equipado mentalmente, y también tiene las habilidades de poder estar trabajando y dar resultados, pero al mismo tiempo es un intelectual, no es un tecnócrata haciendo un trabajo, porque tiene que llenar a una meta, sino que nos toma a nosotros en cuenta, y siempre está la historia, y siempre está la historia a veces reciente, no sé, de los últimos veinte años, pero también él se va más atrás desde la conquista, y como Richard dice siempre, Richard dice, yo no me pierdo en la mañanera, porque tenemos clases de historia, clases de moral, clases de ciencia política, aparte nos informan, etcétera, pero yo creo que ahora con el presidente nos ha dado más curiosidad, saber un poquito más de historia, y saber, yo creo que todos teníamos un poquito de curiosidad, pero cuando viene de un presidente inteligente, que todas las mañanas te está recordando capítulos de la, de la historia moderna, o de la historia desde los conquistadores, ahora que dice, México no es una tierra de conquista, y ya el resto ya nos, ya nos empoderamos, y ya decimos, no porque vienes de España, tienes derecho a tomar lo que tú quieras, aquí hay leyes, y esto es de los mexicanos, y no tienes derecho a robarte la energía, etcétera, pero si no sabemos la historia, no, no, no podemos ubicarnos, y creo que, este, por eso es muy importante, lo que hace el presidente todas las mañanas, que nos da clases de historia, y pues Iván también nos da otras clases de historia, así es que, eso está muy bien. Muchas gracias. Y otra de las cosas, creo que, importantes, los que tenemos hijos, yo solamente tengo una hija, y los que tenemos sobrinos, o los que tenemos un compañero de trabajo, que está joven, a un niño, decirles, porque si no nos quedamos nosotros solos, este, se va a quedar con nosotros, pero es lo bueno decirle, a los niños, a los jóvenes, que son el mañana, decir lo que está pasando, hablarles de política, de México, de Estados Unidos, de ver que, de, empujarlos, a que lean, a que conozcan su historia, no importa que hayan nacido aquí, en Estados Unidos, pero que conozcan su historia, de dónde vienen, y hacia dónde vamos, porque es, es muy bonito aprender, pero si nos quedamos, eso con nosotros, yo creo que es, bonito compartirlo, con, niños y jóvenes, sí, es cierto, lo que dicen los compañeros, ajá, a ver, un poquito, ajá, adelante compañero Martín, ajá, sí, comparando un poquito, este, lo de los irlandeses, con, con los gringos, y, la 4T, creo que, el presidente Andrés Manuel, nos está liberando, de una esclavitud, de 500 años, el, el problema, con los negros, de Estados Unidos, es que, los han usado, prácticamente, para todo, y, cuando fue la guerra civil, la guerra civil, del norte contra el sur, los usaron, pero, a cambio de eso, recibieron su, su libertad, o sea, ya, ya no tenían la condición, de esclavo, sin embargo, no podían votar, no podían, tener un negocio, no podían hacer una vida normal, como, como cualquier ciudadano blanco, y, en México, creo yo, que el presidente Andrés Manuel, nos está liberando, de esa esclavitud, neoliberal, y, nos está, al mismo tiempo, instruyendo, como decía la compañera, geopolíticamente, con, con todos los informes, que da de economía, de salud, de anécdotas, de historia, como se llama, efemérides, de, de, todos los presidentes, que han pasado, y creo yo, a mi manera de pensar, que si no aprovechamos, estas enseñanzas, que está dando, este presidente, que hace las veces, de Martin Luther King, y de Abraham Lincoln, o de John Kennedy, no va, por si no va a haber, otro presidente, como Andrés Manuel, trataremos entonces, de, eh, acabalar, lo que está, lo que está, él enseñando, y como dijo la compañera, compartirlo, esparcirlo, como una semilla, que crezca, si no, nos vamos a quedar, como los primeros negros, que, que liberaron, pero que no tenían derecho, a nada, más que a ser libres, que pasaba, pues que, eran tan libres, que pues, tenían el derecho, de, de auto esclavizarse, otra vez, porque no tenían, ningún derecho, prácticamente, Sí, sumando, lo que dicen las compañeras, lo que dicen las compañeras, Tere, la compañera Guille, y el compañero Martín, eh, sí, el presidente, es el gran maestro, digamos, de todos los que escuchamos la mañanera, pero también, así como tú, Iván, y así otros, que también, bajo Ignacio Taibo, y los demás historiadores, que son, de los que, pues, seguimos, es una tarea importante, más que, por ejemplo, como tú, joven, que le gusta la historia, y que lo transmite, que, como dice la compañera Guille, que los, lo, lo, lo comparte, porque, muchos no conocemos toda esa historia, muchos la ignoramos, más, a veces, nuestras comunidades originarias, y se dejan influenciar, más rápidamente, por lo que les dice, en algún otro personaje, más, cuando dominan, pues, los medios, y entonces, ahí es donde entramos nosotros, para hacer esa, esa liberación de las conciencias, yo me estaba preguntando de estos días, cómo es que, hablando de las transformaciones, pero, decimos, bueno, en el, la independencia, cuántas derrames de sangre, cuántos muertos tuvo, en, en lo que fue la, la independencia, ya la revolución mexicana, también, cuántas muertes, cuántas, para hacer, y de hecho, pues, hubo cambios, pero, también, falta más, ahora que está el presidente Obrador, la verdad, o sea, no es como, o sea, se está haciendo una liberación mental, una, no está haciéndose despertar a las conciencias, por esa historia, que los de la derecha, no, no quieren que conozcamos esa historia, por eso trataron de borrarlos en los libros, porque, no quieren que nos acordemos, este, pero es bien importante, y, entonces, estoy dando cuenta, bueno, la verdad, sí, desafortunadamente, hay asaltos, todavía falta incidencia, por lo mismo de lo, de todo lo que pasó por el neoliberalismo, pero, aún así, pues, si nos hubiera tocado, por ejemplo, como hace tiempo, cuando, en el 2006, que la gente ya estaba harta, y que irse a los, a los golpes, a cerrar las armas, esa tan desesperada, que estábamos, que él, de hecho, pues, fue una parte importante, decir, no, hay que hacerlo de la forma pacífica, hay que hacerlo, pues, con más ganas, con mucha gente, sumar más gente, pero hay que hacer ese cambio, entre todos, y lo está demostrando, que sí se puede hacer el cambio, porque yo, la verdad, estaba en pedo, en que no, hay que irnos a las armas, pero, cuántos derramas de sangre, podría haber pasado, cuántas familias, la verdad, podrían haber sufrido, y ahorita lo que está haciendo él, es un cambio diferente, sin hacer tanto derrame de sangre, y es bien importante, que ahorita no lo vemos, pero, va a pasar el tiempo, y que nos vamos a dar cuenta, wow, si se pudo, lo que es su, fue su, su ideal, si se puede, y lo que nos falta, es esa, esa unión, esa libertad de conciencia, no nomás de nosotros, sino de todos nuestros hijos, nacidos acá, y los que están allá en México, porque, eso es lo que hace falta, y tú, Iván, así como otros también, más la juventud, hacen un trabajo importante, que, pues la verdad, nos aplaudimos, gracias, hay una, perdón, que intervenga, hay una, este, cosa, que la gente común, que la mayoría de la gente, no ha entendido bien, de las palabras, de nuestro presidente, de abrazos, no balazos, no, lo han dicho, muchos medios, y muchas personas, importantes, que no es de que, si un violador, un asesino, un ladrón, comete un acto ilícito, en contra de tu persona, tú respondas con un abrazo, no, no es así, no funciona así, creo en mi punto de vista, que, el término abrazos, y no balazos, es darle abrazos, a nuestra niñez, con la educación, con los, buenos modales, con los, con la enseñanza, los respetos, de nuestros, de nuestros ancianos, de nuestros, lavar el patrio, de nuestra constitución, de nuestra gente, sí, y irle fomentando, ese, ese amor a la patria, en general, para que, cuando lleguemos a, o lleguen a la edad adulta, no reciban balazos, sino sigan, recibiendo abrazos, fraternales, eso, tal vez una metáfora, tal vez no, pero, creo que, si lo especificaran, un poquito mejor, así a la gente, que no está muy letrada, o muy instruida, creo que yo, que lo entendería más, porque se dejan manipular, por los medios, diciendo, esas, esas andeses, que dicen, no, cómo vas a, abrazar a tu violador, o al asesino de tu familiar, o al delincuente, no, no se trata de abrazar, sino abrazar a la generación, que está creciendo, meterle las ideas, de prosperidad, y de conciencia, de común, para que no haya necesidad, de balazos, tenemos ahora mismo, en, en las filas, de los delincuentes, puro joven, puro joven, que no llega a los 25 años, y no llega, porque, no hay control, no, no hubo control, en el neoliberalismo, no hubo control, lo veíamos, desde las caricaturas, que le ponían a los niños, pura violencia, las series de televisión, pura violencia, y encima de eso, la distribución, y venta de drogas, y, y el acercamiento del narco, con los chamacos, seguro que se iba a incrementar, la, la delincuencia, entonces, ahora es un trabajo, muy ardo, que quería quitarnos, esas, esos grilletes, de esclavos, del narco, y de, de los narcopolíticos, pero si se puede, así con gente, como, como usted, con la gente, que está ahora, en el senado, ahí en la cámara de diputados, en la cámara de senadores, jóvenes, que yo he visto, que, que no me la creo, cómo hablan, cómo defienden, las propuestas, del presidente, y yo, la verdad, que me quedo, con el ojo, con el ojo cuadrado, porque antes, eran puras alabanzas, al PRI, y uno que otro palero, del PRI, pero siempre ganaba, el PRI, y aunque uno estuviera, descontento, uno afuera, no podía uno hacer nada, pero los mismos, que hacían fraudes, ahora, si, se sigue, esa doctrina, de, que yo lo tomo, como doctrina, de, de Andrés Manuel, de abrazos, no balazos, pues, yo creo que si, nos va a dar resultados, nos vamos a evitar, ser, o seguir siendo, más esclavos, del imperio yanqui, o de cualquier otro imperio, creo yo. No, pues si tienes, mucha, mucha razón, a lo que se refiere, de que, que no haya más, que, además, el, pues, vivimos, aquí en México, una cruenta guerra, a, una absurda guerra, contra el crimen organizado, que, cegó muchas vidas, y, y todavía el cínico, y, y todos sus super policías, Genaro García Luna, Mario, Iván Reyes Arzate, Facundo Rosas, Luis Cárdenas, Palomín, dice, dice que los super policías, que iba, acabar con el crimen organizado, todos estaban metidos, en el narco, y, y, y ahorita, ¿dónde están? En la cárcel, en la cárcel, y, ayer tuve el gusto, bueno, espero no sea por presumir, tuve el gusto de, de ver a Olga Warnat, autora de este libro, Felipe el Oscuro, entonces, le pedí que, bueno, le pedí que me firmara el libro, y me comentó que, que a ella le costó mucho, le costó mucho publicar este libro, y, yo me horrorí, yo me horrorí, es más, no le dije que no lo termine, porque yo me horrorí, por todo lo que, todo lo que se escondía, o sea, o sea, ¿por qué le hicieron el fraude, al presidente López Obrador, en 2006? Porque, por la agenda de Estados Unidos, bueno, la agenda que tenía Estados Unidos, en, con México, con el crimen organizado, y aparte, para continuar, con ese neoliberalismo, que, que dejó secuelas, o sea, secuelas terribles, terribles, hasta, pues, a mí se me lo, la garganta, pues, nada más le pedí la firma, le comenté, que me gustó su libro, aunque sí fue, horrible, pero esto es como que, como dijo la compañera Tere, que no, que, si uno no sabe, de dónde viene, pues, uno tiende a, no sabe uno dónde va, si uno no sabe, a dónde va, y de hecho, les compartí todos por, por vía Zoom, y por el WhatsApp, un libro que, se presentó, bueno, que, había hecho, bueno, que había, había mandado a hacer López Obrador, como una nueva historia de México, pero contando, a otros personajes, que no se había tomado en cuenta, en la historia oficial, que es el pueblo de México, tenemos a los afrodescendientes, a las mujeres, como el caso, de este Vicente Guerrero, que nadie sabía, que era afrodescendiente, porque, siempre te lo pintaban, como un hombre blanco, pero nadie sabía, que era afro, y, y claro, tiene un prólogo, de, del presidente, que menciona, que México, tiene muchas riquezas, y como ha podido, soportar, humillaciones, saqueos, y tiene muy buenos autores, están Federico Navarrete Linares, están, el doctor Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Armando Bartra, el mismo, el mismo Rafael Baraja, es el Fisgón, y, y muchos otros personajes más, no solamente hombres, también mujeres, o sea, la historia de México, no la hacen solamente los hombres, porque de por sí, la historia, tiende a ser, machista, discriminatoria, los protagonistas, son el pueblo, no solamente los hombres, sino también mujeres, las mujeres también, que estas fueron relegadas, de la historia, y ahora, como que sí, ahora se está tomando en cuenta, y es por eso que, AMLO mandó a hacer este libro, con la, con la patrocinio del, la Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, y también el Instituto Nacional, de Estudios Históricos, de las Revoluciones en México, pero este era como, el plan era, primero que se distribuya el libro, en físico, a las escuelas rurales, a las escuelas normales rurales, para el propio, y era necesario, que se distribuyera, para abrir el, el ciclo escolar, el ciclo escolar, y es un libro muy bonito, que tengo, ojalá si, si ustedes quieren, que la próxima sesión, leamos el primer capítulo, si queremos, excelente, excelente, será como que, la próxima tarea, leer este libro, Historia del Pueblo México, pero el, el primer capítulo, que va, de Federico Navarrete, que habla sobre la conquista, excelente, entonces, ya todos saben, cómo bajar el, el libro, verdad, oh, no lo pusiste, acá también, perfecto, y también no lo pusiste, es en el, en el chat, sí, es un libro, muy bonito, y ojalá les, les guste, si nos quedamos picados, pues, así podremos avanzar, hasta llegar, hasta el final, bueno, a lo mejor, este era el libro, que queríamos, no, porque queríamos, como toda la historia, queremos toda la historia, de borrar, o las, este, rápido, sí, pero este está excelente, estas son 302 páginas, entonces, primer capítulo, ¿de cuántas páginas es? a ver, veamos, es de, a ver, déjenme checarlo aquí, que también lo tengo en PDF, uno, dos, tres, cuatro, chicos, yo no sé si ustedes vieron, pero, se puede bajar el libro, y después, no sé por qué, mi teléfono, tiene aquí, una cosa, que es este, libros, que son, ebooks, no, creo que se llama la aplicación, pero mi teléfono, siempre lo ha tenido allí, y yo siempre lo quiero borrar, y no se quiere borrar, pero ahora que baje el libro, de repente aparece allí, y es más fácil de leer, porque es como, así va a estar ojeando, y aparte se puede hacer más grande, y más chico, pero lo descubrí por accidente, a ver si ustedes tienen eso, en su teléfono, libros, y ahí lo pueden bajar, y se ve mucho mejor, es más, este, amigable. Hasta, pues, este, bueno, también este, para concluir, este, mandaré el correo, hoy o mañana, a la, a Ezra Alcázar, y veamos qué nos dice, Paco Ignacio. Excelente, pero entonces, ya está la agenda, sí, sí, y yo creo que, él es un cuentista, ¿no? Y no le podemos hacer cuentos, al cuentista, entonces, este, mejor que él nos diga, qué es lo que nos quiere platicar, yo creo que mejor le dejemos así, o ustedes quieren buscar, de los temas, a mí todo lo que él habla, me, se me hace muy interesante, porque es muy ameno, en sus conversaciones, este, todo me ha gustado, me ha gustado mucho Pancho Villa, la historia de Pancho Villa, pero, lo que él, quisiera contarnos, o ustedes creen que debemos de sugerir un tema? No digo, si él habla de política. ¿De política? Ajá. Me gusta, sí, este. Porque a mí me gustaría, me gustaría saber su opinión, ahora que se vaya a AMLO. ¿Sobre el futuro de, el futuro de México después? De la nación, sí, sí, de la nación mexicana, totalmente México, no la inmigrante, sino la de México. De México, de México. ¿Cuáles son sus perspectivas, o en sí, cuál es su opinión de él, a todos los niveles, político, religioso, económico, cultural? Sí, sobre todo cultural, sí. Sí, bueno, si se puede, ¿verdad? Es que no, pues que él llegue y que exponga lo que, lo que le nazcan en ese momento, en ese rato. Claro que sí. Creo que a veces la paz es mejor. Ajá. Ok. Excelente. Me parece muy bien. Entonces, este, la lectura sería hasta la página 48, ¿verdad? Sí. El libro de, la parte que escribe Federico Navarrete con respecto a la, a la conquista, a la conquista. Ok. Entonces, de la, de la 1 a la 48. Sí. Perfecto, muy bien, ya tenemos tarea. ¿Cómo se llama? Este, será nuestro, será nuestro principal libro. Sí, está muy, se ve excelente, excelente libro. Perfecto. Bueno, pues fue un placer, es este, conversar con todos, una excelente conversación. Muchas gracias a nuestro querido Iván, por su generosidad y por habernos preparado el tema. Y gracias a todos por asistir, porque todos aprendemos todos los días. Y este es un foro que, que nos permite no solamente aprender la historia, pero platicar un poquito de nuestras inquietudes. ¿Y cuál será la siguiente vez? ¿De qué ocho días? ¿De qué ocho días quieren? Richard había pedido cada semana, este, porque le encanta la historia y le gusta leer y todo. Él había dicho que cada semana. no sé si está bien o quieren que lo pongamos cada quince días. ¿O tratamos la próxima semana? Bueno, sí, estaría bueno quince días para que les dé más tiempo de leer con calma el libro. Bueno. Ok, entonces, la próxima reunión va a ser para el veintiocho de octubre, el día de las brujas. No sé. El Halloween. Cerquita del Halloween. Ok. Entonces, el día veintiocho de octubre, ¿verdad? Me encanta. ¿Misma hora de las nueve? Ocho de México, nueve de nosotros. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Tere, Martín. Iván. Gracias, Guille, Martín, Francisco. Saluden a Richard de mi parte. Ah, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.